La Palabra del Señor Versículos 3 al 20 Y recen los pecados unos a los otros Y recen unos por los otros Para que se curen Mucho puede hacer la oración del justo Elías que era un hombre De la misma condición que nosotros Oró fervorosamente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra Durante tres años Y seis meses Y así continúa Santiago Que es muy práctico Santiago es muy práctico Queridos hermanos Sufre alguno de ustedes Es decir La oración como ese instrumento Como ese vehículo Que nos lleva Hacia esa paz y esa serenidad En primer lugar Está alegre Y bueno Hayapurajé Yahuayepa Oñondivepa Comunidad Aisha Está enfermo Y llamen a los sacerdotes De la iglesia Que impongan las manos Sobre el enfermo Que le opujan Con el aceite santo Y así queridos hermanos Santiago que es tan práctico Nos invita entonces A la practicidad De nuestra vida cristiana Ser muy prácticos No quedarnos en el bla bla No quedarnos queridos hermanos Ciertamente En simples pensamientos En elucuraciones En cosas que al final de cuentas No lo llevamos a la realidad Hoy una vez más El Señor nos pide a nosotros Como cristianos Comprometernos Un compromiso real Un compromiso que se hace carne Un compromiso que se hace realidad Y que la bendición del Señor Descienda sobre todos ustedes Y hoy pidamos también Por intercesión de Santiago El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo CC por Antarctica Films Argentina